No, nada menso el charale, ¿no? El charale Vaya, esa que me llama, debe de ser Aslee ¿Iba a jugar hoy día al recio, no? La Dimitrescu O ya allí Dimitrescu La culo La culo trescu No sabía que había un jardín tras esta puerta de hierro Vale, vamos Esto es de lo más siniestro ¿Pero qué? Ah, no, todavía no ¿De dónde viene esa luz? Me falta eso y pasarlo con... Por favor Sin gastar más de 10.000 de oro o algo así Siempre esconde un arma aquí Siempre esconde un arma aquí Eso, lo da juntito, lo da juntito Encontré un viejo plano del instituto que nos puede ayudar Muy bien, vamos ¡Pero abre la puerta, maldita mona! ¡Pero abre la puerta, maldita mona! ¡Pero abre la puerta, maldita mona! Vale, me quedaré Vale, me quedaré Vale, que maldita Acardon Abre la puerta, maldita los colales jajaja no funciona ni lo pienses que bien maldita sea maldita cámara vale me quedaré vale voy contigo vale me quedaré en marcha ahora se está enredada y en maripolar a las dos personas vale me quedo en marcha en marcha en marcha vale me quedaré muy bien vamos voy al punto de encuentro vale aquí estaré muy bien vamos pero que me quedaré vayamos me quedaré me quedaré capitana que tiene la luz vayámonos De Freezer, el vaso desaparece. Vale, voy contigo. Vale, me quedaré. De acuerdo, te sigo. Funciona. ¿Qué diablos es todo esto? Sí, es una ruina. Vale, me quedo. Vale, me quedaré. De acuerdo, te sigo. Señor Friedman, ¿está usted ahí? Quítate. Funciona. Friban está en la biblioteca. Vamos. Friban está en la biblioteca. Vale, me quedo. Funciona. En marcha. ¿Dónde estaba ese mono caminando? Bien La mona pasó Justito ¿Por qué me metí por aquí al lado? ¿Por qué me metí por aquí? Apunta al otro mongolo de mierda ¿Dónde está el mono que está atrás y no al que tenía al lado? Vale, me quedo Muy bien, vamos ¡Bajad a esos monstruos! ¡Acabad con ellos! ¡Por favor, ayúdame! ¡Me entienden bien! ¡Eh! ¡Por favor, ayúdame esto! ¡Gracias! Esto dura ya demasiado tiempo. Vale, aquí estaré. ¡Mira! La escalera se ha desplomado. ¡Suscríbete al canal! ¡Huyamos! ¡Gracias! 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 Algo va mal. Hay demasiada calma. Sí, este lugar me da escalofríos. ¡Gracias! 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 Esos monos que te pueden pegar dos veces y te matan! Por fin, fuera. Espero que Wixson nos pueda ayudar. Vale, me quedaré. Lo cierto es que muy acogedor no parece. ¡Tup, tup! ¡Marcha! Calma, no parece tan fuerte. ¡Van paqueándose! ¡Van paqueándose! Tengo que pasar en la cospeta. ¡Van paqueándose! ¡Oh! ¿Dónde están? Me apetece pelear. Ah, la mierda, ¿por qué hacías eso? Como que estaba sola, ¿verdad? Ah, la mierda, ¿verdad? Ah, la mierda, ¿verdad? Ah, la mierda, ¿verdad? No, no, no. Un poco de estatuilla. Un poco de estatuilla. De acuerdo, no me moveré No, se está moviendo, la maldita Ya solo falta una estatuilla Vale, te acompaño Puta, y la agarraron a ella también, Juan Qué más mala suerte puede ser Y se pone a recargar, ¿no? Uy, Juan, casi me matan Da mierda A veces no te agarran O agarran a la mina nomás Pero si te vas corriendo Podía abrir la puerta y te vas al toque Pero me la agarraron a otro Soy la verdad Aquí le voy a pasar la escopeta A ver, de que tengo que ir con el bate Vale, me quedaré En marcha Hace un frío que pela Esta pared parece muy débil Vale, me quedaré Ahí dejamos a esa, ¿no? Vale, te sigo Vale, me quedaré Si es la casa de anoche ¿Qué es esto? En marcha Funciona De vuelta, en este momento Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Porque Porque Si no lo apunto bien O le hago con la linterna Así Este mono te mata ¿Qué son esas máquinas? Pero ven para acá Puto que ni de mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? Puto, el que ni quiere morir ¿O qué? Me quedaré ¿Vas a dejarme aquí solo? Si Shannon estuviera aquí, podría ayudarme Lo bueno es que tiene poca vida Y lo va a matar al toque este monstruo Ya que Kenny y Stan Son los que mueren en la run ¿Qué es esto? Los gritos random del cerro Adiós Kenny, te recordaremos Por ser un gran corredor Es inútil Muy bien, vamos Vale, me quedaré Ahora, me siento genial Esta es buena porque los tentáculos los rompen de 3 balazos En cambio los otros como de 5 Esta es del barrio del Bronx Que ni de barrio ¿Qué onda Macrypfer? Algún tiempo bueno Ahora yo creo que va a salir PB creo No estoy muy seguro Ya que este mundo dura más o menos Aunque va a ser PB yo creo Así que saluden a YouTube Ha 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 a la mierda bebé loco es que anda jorquito, jorquito burgo salud bebé loco, 2842 salud de mamá, prende la video que acepte y ahora nos quedamos con todas las minas matamos a los dos locos y nos quedamos con las minas las minas Por las víctimas de Lismore Kenny y Stan ¡Oh no! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijos de puta!